En la cabeza del volante, Anthony López aún retumba el grito de gol de los aficionados generaleños. El joven de 21 años anotó un golazo contra el Zapriza, que hoy tiene a los guerreros del sur a las puertas de una gran final. En mi mente no cabía la felicidad, no podía creer lo que me tocó a mí, anotar ese gol. Entonces eso fue un buen gol y lo que significó, no solo para mí, sino para el equipo también. La jugada la recuerda paso a paso sobre los 93 minutos del compromiso. Recuerdo que fue que la agarró Brian, él sacó largo, se la bajó Michel a Mata, y Mata enganchó, recortó para adentro. Y donde le salieron a él, por dicha me la pasó a mí, recibí el pase de él y traté de acomodarme lo más rápido posible y pegarle. La verdad no le pegué a que entrara, sea en el ángulo, sea donde fuera, pero le pegué con todas las fuerzas para que se metiera ahí donde se clavó, gracias a Dios. Remate al ángulo imposible para Cruz, 3 a 2 que hincaba a los morados, y ponía al Pérez al filo de una segunda final. Salí corriendo para celebrar, me emocioné mucho, sabía lo que podía significar ese gol, no tenía ideas y ya estábamos a punto de terminar el partido, faltaban minutos o qué, pero solo decía que terminara el partido y que fuera ese el gol del gane. Y fue domingo perfecto, el gol lo pudo ver en el estadio su papá, Jaro López por primera vez, vio a su hijo como aficionado en las gradas. Solo me aviso por tele, así, pero estando en un estadio hasta ayer fue la primera vez, imagínese el sentimiento que puede sentir uno, de tenerlo a él ahí en la gradería, vino mi hermana también, saber que mi mamá y mi hermanita pequeñita también estaban allá en Alajuela apoyándome con mi familia. Y fue un sentimiento muy bonito, saber que él vino desde allá, que hasta ahora que tuvo libre, porque él trabaja en la federación con las celas femeninas, hasta ahorita que tuvo un gran chancecito libre, pudo venirse y ya hoy temprano iba allá de nuevo para el trabajo de él. Anthony tiene 10 meses en Pérez Celedón, su familia está en Alajuela, meses duros, pero de gran enseñanza. Ha sido bastante duro, es la primera vez, me vine en febrero para acá, ha sido un año muy difícil, porque aprender a todo, a cocinarse solo uno, a lavarse, a hacer todas las cosas que tiene que hacerse uno solo. Pero yo lo veo como una experiencia, que he ganado, he ganado mucha experiencia en eso, con los compañeros, tengo muchos compañeros que han sido ganadores, que han sido campeones, y bueno, ha sido difícil, pero le he sacado mucho provecho a eso. Tiene tres goles en primera, la espera en el frío banquillo es dura, pero lo hace más fuerte. Esperar, tener esa paciencia, de esperar la oportunidad, uno como jugador muchas veces piensa que no es justo, que merece más oportunidad, pero Dios sabe, Dios es el que tiene el tiempo para uno y el plan perfecto, y gracias a Dios se dio ayer. Una tarde inolvidable, un golazo, una final cerca, el hijo de Harold, el sobrino del pato, Anthony López, el gran protagonista.